Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Jesús les respondió, no murmuren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Comenzamos hoy, Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 41 al 51. Quiero hacerte una pregunta. ¿Sabes qué es la murmuración? ¿Cómo estás con este pecado de murmuración? Conocemos la pereza, la avaricia, la lujuria. A ver, la murmuración es pecado. ¿Eres una persona murmuradora de aquellas que andan murmurando por todo? Quédate a escuchar el video, a escuchar esta reflexión, para que sepas qué es la murmuración. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 41 al 51. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero, y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo, Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo, Levántate y come. Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo, Levántate y come, porque aún te queda un largo camino. Se levantó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al Salmo responderemos todos ¡Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor! Todos ¡Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor! ¡Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor! Proclamemos la grandeza del Señor Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores ¡Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor! Confía en el Señor Confía en el Señor y saltarás de gusto Jamás te sentirás decepcionado Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias ¡Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor! Junto a aquellos que temen al Señor El ángel del Señor acampa y los protege Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor ¡Dichoso el hombre que se refugia en él! ¡Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final Destierren de ustedes la aspereza La ira, la indignación, los insultos, la madelicencia y toda clase de maldad Sean buenos y comprensivos Y perdónense los unos a los otros Como Dios los perdonó por medio de Cristo Imiten pues a Dios como hijos queridos Vivan amando como Cristo Que nos amó y se entregó por nosotros Como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, aleluya Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Dice el Señor El que coma de este pan Vivirá para siempre Aleluya El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos, les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo los judíos murmuraban contra Jesús Porque había dicho Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo Y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió No murmuren Nadie puede venir a mí Si no lo atrae el padre Que me ha enviado Y a ese Yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha al padre Y aprende de él Se acerca a mí No es que alguien haya visto al padre Fuera de aquel que procede de Dios Ese sí Ese sí ha visto al padre Yo les aseguro El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron el maná Es mi carne Para que el mundo tenga vida Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos queridos hermanos La presencia del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidiéndole a él Que nos acompañe Que nos ilumine Que prepare nuestro corazón Y nuestra mente El terreno Donde vamos a sembrar La semilla de su palabra Que nos dé la gracia De no murmurar A veces Murmuramos Sin saber Qué significa Murmuramos Y no sabemos Que es pecado Murmuramos Y ofendemos a Dios Pidámosle a Dios Para que quite de nosotros Este vicio Este pecado Esta falta De la murmuración Digamos todos juntos Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Les saluda El padre Marcos Galvis Un abrazo en la distancia Mis hermanos Hoy es domingo Día del Señor Domingo 8 de agosto En este día Quiero seguirles pidiendo Oración por mi mamá Se está recuperando Ya se siente mejor Bendigo y alabo a Dios Por la vida de ustedes Por la vida de mi mamá Bendigo y alabo a Dios Porque Este Se está recuperando De esta enfermedad Que ha tenido Pidámosle a Dios Sigamos pidiéndole No se olviden Aunque sea un padre nuestro Y una de María En este día Por la salud De mi mamá Y en la Eucaristía Ofrézcale Ofrézcale La salud de mi mamá Padre ¿Cómo llama su mamá? Mi mamá se llama María Zenaida Jaime Estoro María Zenaida Jaime Estoro Se llama mi mamá Y les invito a todos A elevar una oración Por ella Por su recuperación En este día En este día Vamos a hablar un poquito Acerca de la Murmuración A ver ¿Alguno sabe Que es murmuración? ¿Alguno sabe El significado De murmuración? Según la Biblia Según la palabra De Dios Evangelio de San Juan 6.41 Vamos a abrir La palabra de Dios ¿Saben qué significa Murmurar? ¿O cómo Los judíos Murmuraban? ¿Cómo se practicaba Esto? Porque a veces Puede ser Que pasemos En la vida Y no sepamos Ni siquiera Que estamos murmurando ¿Verdad? Y a veces La gente piensa Y dice Ah, la murmuración No es pecado Ah, yo no sabía Padre Que eso era murmurar Ah, bueno Entonces hoy vamos a aprender Todos qué significa Murmurar ¿Verdad? Vamos a aprender Todos qué significa La murmuración Bueno Vamos Vamos a leer Esta palabrita Aquí en el ¿Cómo se llama? En el diccionario Que nos enseña El diccionario Dice La murmuración La murmuración Es el comentario Que se hace De una persona Que no está presente Tratando De que esta No se entere Y con la finalidad De hacerle daño O de molestarla La murmuración Es prima hermana Este Del chisme La murmuración Es prima hermana De la crítica ¿Ustedes conocen Alguna persona así Criticona Alguna persona chismosa? ¿La conocen? Ah, bueno Esos son Primos hermanos De la murmuración Y hoy la palabra De Dios Nos va A dar una luz Para que si La estamos Practicando Dejemos ese mal hábito Para que si Estamos murmurando De alguien En este caso Los judíos Murmuraban En contra de Jesús Murmuraban Decían cosas En contra de Jesús Ustedes y yo Empecemos A dejar La murmuración Y empecemos A practicar La misericordia Empecemos A practicar El evangelio El que murmura No tiene caridad Para con el prójimo Vamos a buscarlo En la biblia Pues San Juan 641 Oído al tambor Paren la oreja Los buenos Somos más Y llegó la hora De evangelizar Abra la biblia Pues San Juan 641 En aquel tiempo Los judíos Murmuraban Contra Jesús Porque había dicho El pueblo El pueblo se alimentó El pueblo Buscaba a Cristo Para proclamarlo rey Estaba siendo Reconocido Por el pueblo Por la comunidad Pero como nadie Quiere ver Ojos bonitos En cara Ajena Como hay personas Que les duelen Los éxitos De los demás Cuando el otro Tiene un éxito A mi me duele Conocen alguna persona Así Cuando hay una persona Que triunfa Cuando hay una persona Que es bien recibida Cuando hay una persona Que crece De la que se habla bonito De la que se habla bien Siempre sale Algún tonto Algún baboso Por ahí A decir tonterías Babosadas A murmurar Pues Usted conoce Aquella persona Que es buena gente Que ayuda Que trabaja Que colabora Que es amable Que saluda Si yo la conozco Y que le parece Bueno Tiene eso Pero también tiene Sus detallitos También tiene sus defectos Venga para contarle ¿Conocen alguna persona así? Bueno Los judíos eran así Con Cristo Cristo había multiplicado Los panes Cristo había ayudado A la gente Les había dado de alimentar Estaba predicando Estaba trabajando Cristo estaba trabajando Y cuando un árbol Da fruto Yo se lo he dicho a ustedes ¿Qué pasa? A ver Cuando un árbol Da fruto ¿Qué sucede? Cuando un árbol Produce bastante fruto Pues le tiran piedras Cristo estaba produciendo Bastante fruto Y los judíos Estaban murmurando Estaban hablando ¿Por qué? Porque Jesús había dicho Yo soy el pan vivo Que ha bajado del cielo Así como del cielo Cayó el maná En el antiguo testamento Así como lo hicieron Moisés y Aarón Que hiciera Que Dios hizo caer A través de ellos Pan del cielo Las mismas señales Estaba haciendo Cristo ¿Ustedes no se acuerdan De Moisés? Que Aarón y María Murmuraron ¿Se acuerdan Las lecturas en estos días? Los que ven la misa Los que miran la misa Con el padre Marcos Galvis Hicimos un Un capítulo Hicimos una misa Donde hablaba De la murmuración Y María Y Aarón Murmuraron En contra de Moisés Y Dios se puso bravo Y entonces Jesús apareció Y Jesús se puso A darle de comer A la gente A trabajar Pero esos éxitos Esas bendiciones Que traía Cristo Le dolían a las personas Miren Cuando ustedes y yo Sintamos dolor Sintamos malestar Sintamos rabiecita Sintamos molestia Porque alguien tiene Canta mejor que yo Porque alguien Habla mejor que yo Porque alguien Toma fotos mejor que yo Porque alguien Se expresa O se viste Mejor que yo Cuando ustedes Y yo sintamos Rabiecita Porque tenemos Como un rival Como un rival Cuando ustedes Y yo sintamos Molestia Porque tenemos A una persona Que tiene mejores cualidades Es más bonito Es más bonita Es más flaquito Es más gordito La ropa le queda mejor Tiene mejor porte Bueno pues Es más arregladito que yo Yo soy todo desacomodado Entonces sepa Que ese es el inicio De la murmuración A los judíos A los judíos Le dolía Lo que Jesús hacía Y entonces Jesús decía Yo soy el pan vivo Bajado del cielo Y los judíos Murmuraban Por esas palabras Murmuraban Murmuraban Y miren la forma De murmurar Decían Escuchen Presten atención No es este Jesús El hijo De José Acaso No conocemos A su padre Y a su madre Como nos dice Que ha bajado Del cielo Miren la forma De murmurar A ver Ese que dice Que es pan del cielo No es este Jesús No es el hijo De José De María No vive en tal lado No es fulano De tal Jesús Ay si Gran cosota Jesús Lo conocían Sabían Quién era Miren nosotros Sentimos un gran cariño Por Jesucristo Por la Virgen Y por los santos Pero no lo conocimos Pero como ellos Lo habían conocido Como ellos Sabían Quién era Decían Pero que Que es esto Pues Jesús Quien es este Pues Jesús No conocemos A sus hermanos A sus hermanas A su familia A su mamá A su papá No lo conocemos No conocemos Que tiene doce discípulos Y está por ahí Así comienza La murmuración Cuando una persona Es conocida Por el pueblo Cuando una persona Sale adelante Cuando una persona Se va haciendo importante Entonces yo Para denigrarla Para destruirla Para acabarla Para quitarle la fama Dice Ah Pero este es el hijo Del panadero allá Este es el hijo De doña María Allá La que vendía empanadas Este es el hijo De allá Del señor Que arreglaba La electricidad Ay si Gran cosota Y entonces Llega Jesús Y dice Ahora viene a decir Que viene del cielo Si viene de allí Yo lo conozco Así comienza La murmuración Miren que es la murmuración Es el pecado Mediante cual Ustedes y yo No podemos ver ojos bonitos En cara ajena Nos duelen los éxitos De los demás Nos duelen las bendiciones Que tienen los demás El vecino se compró Una bicicleta Hizo un gran esfuerzo Y yo tengo la mía Y entonces Que es murmuración Ah pero Esa bicicleta Se la compró Quien sabe Como se la compró Si porque Ese es un pobre Arrastrado Ese no tiene plata Yo conozco Yo conozco donde trabaja Yo conozco Quien es el papá La mamá Quien sabe A quien se le robaría Esa bicicleta Ah y si Va a decir que trabajó Y se la compró Eso es murmuración Me dolió Que el vecino Compró una bicicleta El amigo Se compró Un teléfono El teléfono El ultimito Lo maximito Lo máximo En charanga Bueno Pero quien sabe Como mi amiga Se compraría el teléfono Porque es que Yo he visto Que mi amiga Sale con uno Y sale con otro Y yo he visto Que mi amiga Tiene amigos De dinero Pues quien Hasta se vendería Mi amiga Por comprarse ese teléfono Uno nunca sabe Yo sé que la mamá No tiene para pagar Yo sé que el papá No tiene Yo sé que en lo que Trabaja mi amiga Y no le da el sueldo Quien sabe Como se compraría Empieza la murmuración ¿Conocen alguna persona así? ¿Conocen alguna persona así? Aquellos que Que hacen Una apuesta Una carrera De fuerza Una competencia Y una carrera De 100 metros A ver 1, 3 Boom Yo llegué de último ¿Y usted por qué Llegó de último? Nah Yo llegué de último Porque es que usted sabe Yo no tengo buenos zapatos Yo pues mire En realidad Yo estaba corriendo Y me dio un caram Pero yo Yo le he ganado antes A esa persona en carrera Yo soy mejor Que esa persona Este es un pobre Pobre arrastrado Que conozco por allí Que vino y tuvo suerte De principiante Eso es murmuración ¿Conocen alguna persona así? La murmuración Es lo que se da En la familia Donde nos conocen Cuando usted llega De la iglesia Usted está aprendiendo Mucho con el evangelio Del día Usted está aprendiendo Mucho con la palabra De Dios El sacerdote Le dijo Después de aquí Vaya a llevar El santo rosario A leer la palabra Y usted llega Contento con su biblia Con su rosario Y le dice a la familia Familia Vamos a leer Un pasaje De las escrituras O vamos a hacer Una oración Para bendecir Los alimentos O en este día Yo voy a acompañar Con el santo rosario Y entonces Están allá Los judíos Los que murmuran Los murmuradores Este que lo pasaba De cantina En cantina Viene ahora A leernos la biblia ¿Cómo la ve? Este que es Un gran sinvergüenza Una gran sinvergüenza Viene a decirme A mí ahora ¿Cómo me tengo Que portar? ¿Cómo la ve? Eso es murmuración ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? Mira a mi papá Yo conozco ¿Quién es mi papá? Yo conozco Y yo sé ¿Quién es mi papá? Yo sé que es un grosero Un altanero Mira cómo me porta Y viene ahora A decirme Reza el rosario Ah Y nunca lo rezaba Ahorita viene Es más Lo reza Y queda dormido ¿Quién es mi papá? Para que me hable de Dios ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Para que me hable de Dios Eso se llama murmuración ¿Qué hacían los judíos? Los judíos murmuraban En contra de Jesús Y decían ¿No es este el hijo de José? ¿Acaso No conocemos a su padre Y a su madre? ¿Cómo nos dice Que ahora Ha bajado del cielo? Y Jesús le dijo No murmuren No murmuren Sinvergüenzas No murmuren Ah padre Pero es que mire Yo venía para acá Y me encontré Al curita Al padrecito Y me lo encontré Allá que estaba tomando miche Y ahora viene a hacer la misa ¿Qué gran ejemplo me da el padre? Bebedor Tomador Y ahora viene a hacer la misa No murmuren No murmuren ¿Cómo me voy a ir a confesar Si hasta el cura Tiene más pecados que yo? Yo sé los pecados del cura Aquí Este Cuando la gente habla Es porque algo pasa Cuando ¿Cómo es? Cuando el río Las piedras suenan Es porque agua entra Y han hablado mucho Yo no me voy a confesar Con ese cura No No murmuren Yo no le creo Ni la misa No murmuren ¿Conocen alguna persona así? Que por excusarse en algo Para no ir a las cosas de Dios Se escudan En los defectos de alguien Oye Así pasa en la vida Uno como empleado Va donde el jefe Y el jefe le dice ¿Qué está pasando? Y entonces yo por ganarme al jefe Le digo No jefe Lo que pasa es que fulanito de tal Que es el trabajador suyo de confianza Es esto Es aquello Él hace Y hace las cosas bien Porque es su mano derecha Y usted no lo ayuda Usted lo ayuda Pero si usted me diera la oportunidad a mí Pues yo hiciera las cosas mejor Y empiezo a hablar De la otra persona mal ¿Cómo se le ocurre subirlo de cargo? Si ese viene de abajo Es un pobretón Ni para vestirse tiene No tiene ni plata No tiene nada Ahí no lo coloque No sirve para nada La murmuración La murmuración se está dando ¿Por qué se da la murmuración? Porque ustedes y yo Conocemos a las personas No conocemos Que este es el hijo de José Conocemos a su madre A su padre Sabemos de dónde viene ¿Y cómo va a decir Que viene del cielo? ¿Por qué murmuraba Los judíos? Porque Jesús había dicho Yo soy el pan vivo Bajado del cielo Cualquier cosa Decían O inventaban Por no comer El cuerpo de Cristo Así están los protestantes Murmurando Murmurando En contra de la comunión Murmurando Ese papel de los judíos También lo cumplen Los protestantes hoy Usted le dice a un protestante Vaya para la iglesia Para que reciba El cuerpo y la sangre de Cristo Dice Es un pedazo de pan Un pedazo de galleta Y un poco de vino Miren, miren Lo mismo murmuración El cura Cada cuento Va a consagrar ¿Qué cuento? Así murmuran los protestantes Que uno se tiene que confesar Nah, eso es mentira Los curas Hasta más pecados tienen Dicen los protestantes Jeremia 17.5 Maldito el hombre Que confía al otro hombre La palabra de Dios Dice No murmuren Cuando salen los católicos En procesión Con las imágenes Ah Ahí salieron los idólatras Ahí salieron Como si yo no supiera Donde hicieron la imagen Donde la Es más Cuando yo era católico Fui y compré esa imagen Ahora salen en procesión Ay, sí Así decían los judíos de Cristo ¿Y qué decían esos? Pues mire Trabajen su vida Métase en su vida Deje de estar murmurando Oye ¿Conoces a alguna persona O sabes de alguien Que se lo pasa en la vida Murmurando 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 Es familia de chisme Es familia de los malos comentarios Es familia de las críticas Así hay muchas personas Hoy la palabra de Dios Quiere que ustedes y yo Recojamos las palabras Padre Aquí que en la iglesia mía Predique un predicador de fuera Es más Padre Lo invito a que venga a predicar Aquí a mi casa A mi familia Ajá ¿Y qué pasa? No es que los predicadores De la parroquia A nadie les cree Los conocen Saben quiénes son Pero si viene alguien de fuera Ahí sí Lo reciben con aplausos Lo reciben con bomba Con cohete Lo reciben con flores Ajá Y los predicadores Los que Dios ha puesto ahí Los ministros Nada Ellos no lo queremos Ojalá Ojalá Padre Ojalá usted viniera a mi parroquia Padre Me dice la gente Ojalá Y eso Mire padre Yo quisiera invitarlo Yo quisiera invitarlo Ajá ¿Y por qué? ¿Y por qué me quisiera invitar? Ay padre Es que el parroco De mi parroquia Ay padre Está comenzando apenas Ajá ¿Y qué pasa? Padre ¿De qué ha dormido? No le entendemos nada Sinvergüenza No murmure No murmure No murmure Ahí Dios le colocó Un sacerdote En cuántos lugares del mundo La gente desea Tener un sacerdote Y no lo tiene Usted tiene su parroco Pues deje de murmurar Y ponga a ayudarlo Póngase a ayudarlo Póngase a ayudarlo Dígale padre Quiero ayudarle Quiero grabarle Quiero ayudarle Para que usted grabe Miren Yo aquí en Barinas En la diócesis de Barinas Este Cuando comencé a grabar Aquí en la diócesis Donde trabajo Pues yo no sé Si había alguno Que estuviera grabando Para YouTube Yo aprendí esto De las grabaciones De subir los videos Pues gracias al padre Luis Y a Benjamín Que me decían Hermano grabe Hermano Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Y yo recuerdo Todos estos padres Que son de aquí De la diócesis Y que a veces Aparecen conmigo Usted lo ha visto en estos días Ahí lo subimos en las historias Los padres Y decían algunos Padre como hago yo Para grabar Como hago yo Para subir las redes sociales Yo nunca le dije Usted no es capaz Usted no puede Y yo le decía Eche para adelante Claro que si Necesitamos curas Que prediquen la palabra de Dios Sacerdotes que lleven La palabra de Dios Y ahorita hay un centenar De sacerdotes Bastantes sacerdotes De la diócesis Que están predicando Por las redes sociales Y eso me alegra Entonces Que le quiero decir Dejen murmurar en contra De su sacerdote Y le dice Padre venga yo le ayudo Usted no tiene un buen equipo Para grabar Usted no tiene una buena camarita En que le puedo ayudar Como le puedo servir Venga le ayuda a grabar Yo soy de camarógrafo Mientras que usted está predicando Venga le hago un tiktok padre Y súbalo al tiktok En la homilía Lo mejorcito Venga le hago Este Un kawaii Venga le hago Un mensaje corto Venga le grabo la homilía padre Venga para acá Yo lo voy a grabar Prepare la homilía Porque yo lo voy a ayudar Y ábrele un canal Y ayuda al padre Ayúdenlo Anímelo Que bonito es Que a uno lo anime No que lo Que lo anden calumniando Que lo anden criticando Que anden murmurando A mi me da risa la gente A veces me dice Padre Es que no se escucha bien Padre Es que no se ve bien Padre Es que usted Es un irresponsable Por esto Ay mire Usted supiera Como nos ha tocado A nosotros con el internet Como nos ha tocado A nosotros con los equipos Como nos ha tocado A nosotros las grabaciones Y aún así lo estamos haciendo Con mucho cariño Sale el evangelio Y la gente lo que hace Murmurar Murmurar Ojalá fuera el padre Hablado más duro Y ni micrófono tiene Ojalá el padre fuera Grabado más nítido Ni celular tiene Ojalá Mire Aunque usted predique Aunque usted evangelice La gente siempre va a criticar Siempre va a criticar Y hoy la palabra de Dios Nos enseña A dejar la murmuración Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén El Señor Este con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló el padre Marcos Galvis Un feliz día para todos Los quiero mucho Nos vemos mañana Dios mediante A la misma hora Por el mismo canal No falten Los esperamos Hola Sé que te gusta Oír la palabra de Dios Por eso Te invito a suscribirte En nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis No se le olvide Darle a la campanita Donde vas a recibir Videos Enseñanzas De temas De la palabra de Dios También vas a recibir El evangelio del día Luego Puede darle me gusta A nuestra página En Facebook Padre Marcos Galvis Y también nos puede Seguir en Twitter Padre Marcos Galvis Estos enlaces Los encontrarás En la descripción Del video Más 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 Gracias por ver el video.